Fuego en los vientos Ronda Pretensiones, pretensiones, pretensiones de los tiempos Querer mirar a Dios de frente, pretensiones de los tiempos Intentar una vida libre y sin temores, pretensiones de los tiempos Anheloso y palpitante, desear una nueva aurora, pretensiones, pretensiones de las vidas Vosotras, hermosas esperanzas, pretenciosas esperanzas ¿No sabéis acaso que la libertad es tan solo una palabra Y una palabra es solamente un misterio Una misteriosa llave de lo inalcanzable ¿Misterio? Pretensiones, pretensiones, pretensiones de las palabras Fuego en los vientos Ay amigo, que dulce pena aflige ahora tu alma Si lirios y lunas solitarias alimentan también tu guía Amigo, yo sé que tú eres libre para bailar en la selva virgen Y todo sudoroso dormir después Y con borbotones de voces cantar Y con nobles ansias de asesinar Para hincar colmillos y beber la sangre Y bailar con bellas vacantes Y sumergirte en un mar de lombrices Y apuñalar a cinco elefantes Hasta que de las uvas dulces De las voces tristes Y de acompañar al hombre simple Desde el gran salto final Y luego nacer frágil Con primitiva y original armonía Y brindarte de nuevo tu sangre Y no saber dónde ir a parar Hasta que llegue el último día Y ya no la revuelvas más Ay amigo, hoy mi alma es tuya Toma también mi mano y mi boca Nada lo que te ofrezco es mío Ni la esperanza ni el camino En sueños de aire puro y sereno Yo me he quedado dormido Ay amigo, ha llegado la paz a mi vida Yo he quedado atrás y estoy tranquilo Hoy mi canto no es solo para dar algo vivo Es aceptar lo que me ha herido Y me ha acercado a tus delirios Un invisible hilo de amor y fantasía Se extiende anhelante de infinito Por él se parte en largo viaje A través de la sangre y sus latidos Libertad, no eres solo un sentimiento Un silencioso roce cae profundo No importa la sangre ni el volar más alto Ay amigo, la luz es mayor al mediodía Por eso levanta conmigo ojos y brazos Por un momento Que ya se oyen venir las nuevas voces Galopando a través del tiempo Voces, queridas voces Delicadas vertientes Que derramáis vuestras vidas En la luz y la unidad Sagradas voces benditas Que brilláis en el sol En el aire de cada mediodía Voces ardientes Que atravesáis las murallas duras Y las miradas frías Los desconocidos siniestraron Dos máquinas retroexamadoras Además de un camión Que contenía y cargaba Profetas, profetas Que reveláis las letras retenidas Terminadas con obsesiones y mentiras Y con tantas fantasías Ocultas son tus voces Mensajero, misteriosas son tus voces Como el amor hacia la vida Mensajero, tus labios reparten Olor a tierra fresca Y olor a maravilla Tu espada es la alegría Y ella nos guía serena Hacia la nueva aurora Que así sea Por las vidas de cada vida Por los tiempos de cada tiempo Por las vertientes de los tiempos Que así sea Gracias por ver el video Gracias por ver el video